Bien, y en ese contexto apareció una novedad en las últimas horas que ojalá sea cierto. Sí, Mirta Legrán estuvo en la cena de la Fundación Libertad cuando dio el discurso Javier Milei y comenta que Carlos Pirovano, el actual presidente del Inca, se acercó para hablar específicamente con ella y decirle esto. Me viene a saludar el nuevo director o presidente del Instituto del Inca y me dijo que no cierra el Inca, que no cierra en el Gomón. Esto es una novedad que les doy. Ah, que no cierra el Gomón. Y creo, no sé, porque había mucha gente alrededor y hablaba, que no cierra la escuela de cine tampoco. Todo eso es obra de José Martínez Suárez. José Martínez Suárez es el hermano director de cine que fue fallecido hace algunos años, fue el presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el que lo llevó adelante durante muchos años y ella dice que esto fue lo que le comentó Carlos Pirovano. Actualmente el Inca está suspendido, todas las actividades, por 90 días y el día domingo, última función de Elba Fisi, que termina el domingo, cerraría sus puertas el cine Gomón y ella dice que esto no es así. Lo dijo ayer. Y le agradece a su hermano fallecido. Claro. Mirá vos, bueno, está como Conan y que...